Mi empresa es TechInnovation y dentro de ella hemos desarrollado dos proyectos, CyberEye y EriBot. Estos proyectos son soluciones basadas en misión artificial que permiten controlar y automatizar los inventarios. Como CyberEye permite contabilizar todos los productos que ingresan y salen de los almacenes y EriBot a través de drones permite hacer el control de inventarios en los propios estantes. Los beneficios, por ejemplo con EriBot, logramos reducir las horas hombres en el proceso de inventario de 80 horas a 2 horas. Traducimos el riesgo de trabajo en alturas, también eliminamos de 10 operarios a solamente un solo operario y tenemos data que puede servir para auditorías. Nuestras soluciones están enfocadas a operadores logísticos y al sector retail. Dentro de operadores logísticos ya trabajamos con empresas como Conran, Ransa y dentro de retail estamos trabajando con empresas como Sencosud. Bueno, aparte de cómo hemos ingresado ha sido uno por el soporte que hemos tenido en Prignomate. La marca Prignomate nos ha permitido que podamos ingresar a algunos clientes, pero también hemos podido ingresar a estos a través de innovaciones abiertas, que es en el caso de Ransa y Sencosud. Nuestro proceso para accionar los fondos de Prignomate del Ministerio de la Producción fue un poco también participando de innovaciones abiertas en las cuales pudimos entender la necesidad del mercado. Una vez entendido esa necesidad del mercado, creamos nuestro producto y postulamos al programa de 8G+. En este paso estuvimos acompañados de Startup Uni, el cual nos ayudó en el proceso de postulación y logramos ser uno de los apremiados de este programa. Y creo que lo más importante fue arriesgarnos, ir a buscar estas oportunidades, desarrollar nuestro producto de innovación con la tecnología que queríamos desarrollar y esto nos dio el impulso, al menos la atracción, para poder postular estos programas de Prignomate del Ministerio de la Producción. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.